Cada 25 de agosto se conmemora el aniversario luctuoso de San Luis Rey de Francia, el patrono de las y los potosinos. Las celebraciones en torno a esta fecha actualmente culminaban con diversas actividades agendadas para la Feria Nacional Potosina. Sin embargo, por segundo año consecutivo, las mismas han sido canceladas por la pandemia de la COVID-19. El nombre que lleva el estado potosino es en honor a Luis IX, quien nacieron 25 de abril de 1214 en Poissy, cerca de París. Era hijo de Luis VIII de Francia y Blanca de Castilla. 22 años después de su nacimiento, Luis IX ascendió al trono francés luego de que su padre falleciera. Tuvo 11 hijos con Margarita de Provenza y se destacó por su amor a la iglesia y su deseo por protegerla y extenderla por más territorio, lo que resultó en la construcción de monasterios y órdenes religiosas en su reino. A Luis Rey de Francia se le conocen dos cruzadas que emprendió y desafortunadamente perdió. La primera hacia Egipto, donde se hizo de la ciudad de Damieta, pero dos fenómenos naturales mermaron sus intenciones, la peste y la crecida del río Nilo. Por estas situaciones terminó siendo prisionero de sus enemigos y para ser liberado tuvo que pagar un fuerte rescate. La segunda cruzada hacia Túnez terminó en la muerte de Luis Rey, pues durante su paso se desencadenaron dos enfermedades, la disentería y la fiebre tifoidea. Murió el 25 de agosto de 1270 por alguna de estas enfermedades cuando contaba con 58 años de edad. 27 años después de su muerte fue canonizado por el Papa Bonifacio VIII, tras lo cual varias ciudades alrededor del mundo han adoptado su nombre. Fue en 1592 cuando se decidió que nuestra región llevaría el nombre de San Luis Potosí en honor a San Luis Rey, luego de que depósitos de oro y plata en la zona trajeron a varios grupos de mineros. Hoy en día, la identidad de los potosinos está plasmada en el escudo de armas, en cuyo centro se encuentra la figura de San Luis Rey de Francia, quien se encuentra en la cima del Cerro de San Pedro y en donde se observa cómo sostiene la Santa Cruz. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.